¡Gracias! Y traigo este proyecto pues a mostrarles a ustedes, es un proyecto muy bonito que estamos realizando en Timbío, Cauca, es un pueblito que queda más allá de Popayán, es para allá. Bueno y los dejo con esta frase, me gustaría que la leyeran, que la lean muy bien, por favor que la repliquen, que la lleven para sus casas, la enseñen a sus hijos. ¿Listo? Bueno, resulta que nuestro proyecto empieza con un problema que hay en Timbío. Todos los campesinos están dedicados a la siembra del café, todos tienen todas sus hectáreas sembradas de café. Entonces yo iba al mercado de la ciudad y le preguntaba a la gente que normalmente vende en los mercados, ¿cuánto cuestan esos tomates? Y me decían, no, esos tres tomates te cuestan cinco mil pesos. Y yo decía, ¿cinco mil pesos? ¿Pero por qué tan caro? Sabiendo que las personas aquí tienen el suelo para sembrar y no lo utilizan para eso, sino que tienen solo monocultivo de café. Entonces a mí se me ocurrió una gran idea. Llegué y le pedí el permiso a un campesino y le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a quitar a usted nueve matas de café y le voy a asegurar que en ese sitio donde yo le voy a quitar esas nueve matas de café, le voy a sembrar cebolla, tomate, pimentón y todo eso lo voy a sembrar con una agricultura limpia. Y además usted no va a tener que invertir absolutamente un peso. Entonces pues eso empezamos a hacer. Eso tomó tanto auge que las personas, pues las personas empezaron como que, uy, mira, eso sí es verdad. Eso que ese muchacho está haciendo, pues tiene razón. Entonces empezaron como a involucrar a las personas y a ver que realmente el proyecto era verdad. Y bueno, fuimos creando como una comunidad. Actualmente trabajamos en un predio de uno de los campesinos, manejamos todo lo que es la línea de la agricultura limpia, ahí hacemos nuestros propios abonos a partir de los materiales de reuso que salen de la casa, enseñamos a reciclar tanto las cosas orgánicas como las cosas inorgánicas. Entonces le decimos, mire, es que usted también puede reciclar la cáscara del tomate y también puede reciclar la cáscara de la cebolla y con ella usted puede hacer abonos. Y mucho mejor aún, cuando salen esos lixiviados y esos líquidos, esos líquidos valen más aún incluso que el abono sólido, porque esos líquidos usted los puede convertir en fugicidas, los puede convertir en abonos, los puede convertir en pesticidas. Entonces son mucho más valiosos y además usted no tiene que invertir. Entonces la gente pues como que le fue cogiendo amor, le fue cogiendo… Y bueno, actualmente reciclamos todo tipo de material. Disculpen, sé que me enredo un poco, sino que no es, de verdad, no es fácil estar acá arriba. Entonces, bueno, entonces le enseñamos a los campesinos a hacer eso. Cuando ellos vieron que de verdad toda esa transformación, pues sí, que era verdad, pues se sintieron muy alegres y más se siente uno alegre cuando ellos le dicen a usted, gracias. Gracias por usted haber venido sin nadie decirle, venga, haga tal cosa por nosotros. O gracias, entonces se siente uno como que, uy, estoy haciendo las cosas bien, voy por el buen camino. Bueno, actualmente pues estamos trabajando, queremos replicar esto en todo Colombia, que todas las personas se den cuenta que en un pedacito de su casa puede sembrar y más aún que lo que se están comiendo es sano. Es como lo que yo les digo a ellos, si las personas que se mueren actualmente se mueren de unas enfermedades tan raras, entonces, ¿de qué nos vamos a morir nosotros si seguimos comiendo lo que estamos comiendo? Si nos seguimos alimentando de la forma en la que nos estamos alimentando. Todo mundo, todo mundo consume aceite, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que el aceite es el asesino silencioso? ¿Sí lo sabían? Ah, bueno, aquí se lo sabe. Para los que no saben, el aceite es el asesino silencioso. ¿Qué hace el aceite? El aceite es de soya transgénica, ¿cierto? Y la soya transgénica la fumigan con algo que se llama el agente naranja o el triple 15 o el rándal. Y resulta que cuando ese aceite, bueno, termina todo su proceso, ¿termina en dónde? En el plato de nosotros. ¿Y quiénes lo ingerimos? Nosotros. Después vienen las enfermedades. Entonces, es como el mensaje que también les quiero dejar. Es, intenten en sus casas para las personas que no lo pueden hacer o para las personas que no tienen tiempo o dicen que no tienen espacio, cojan una matera en su casa y pónganle en una semillita. Dedíquenle un poquito de amor, un poquito de tiempo y verá que a los pocos días van a recoger los frutos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.